Tras el ridículo sufrido por Núñez Feijó, por la negativa de Pedro Sánchez a aceptar su invitación para una reunión, no dejan de sucederse las reacciones. Una negativa que ha tomado especial relevancia, debido al tono con el que el presidente Sánchez ha respondido a la carta del candidato popular, y con el que no ha dudado en sacar a Núñez Feijó todas sus vergüenzas. Entre esas vergüenzas sacadas, el presidente Sánchez ha recordado a Feijó, la negativa de su partido a querer renovar el Consejo del Poder Judicial. Una negativa que resume perfectamente, el concepto de justicia que tiene el Partido Popular, y como solo lo conciben, como un instrumento que pueden usar, y del que poder servirse. Una negativa a renovar el Poder Judicial, que tal como podréis escuchar a continuación, el juez Joaquín Urías explicó acertadamente, antes de la celebración de estas elecciones. Y un problema encima de la mesa no resuelto, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos en el Constitucional, y ahí la derecha ha decidido encastillarse. A mí me da la sensación de que así se ponga Sánchez a hacer Puente Pino, la derecha no suelta eso ni para Dios. A ver, es que políticamente yo entiendo que a la derecha respetar la Constitución en este momento no le conviene. Ellos controlan un órgano, que es el órgano que nombra a los jueces. Eso quiere decir que los jueces del Tribunal Supremo Español, que van siendo nombrados, se nombra a dedo, claro, porque no hay un criterio para nombrar en España, y se nombra jueces que tienen una interpretación conservadora de la ley. Llevan haciéndolo cuatro años más de lo que dice la Constitución, que pueden hacerlo. Ellos creen que el año que viene puede que gane las elecciones, porque van a regalar, como ven ellos, al Partido Socialista lo que es de ellos. Entonces, pues van a aguantar el tiempo que haga falta, cinco, seis años, siete, sin cumplir la Constitución, porque todo ese tiempo son ellos los que tienen el poder. Y aspiran a que cuando ellos ganen las elecciones, pues ya cambiarán a los miembros, pero mantendrán la mayoría. Con lo cual nos vamos a encontrar, pues que en los últimos 15 o 20 años, el Consejo General del Poder Judicial siempre ha sido de derechas. No respetan la ley. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal, y no olvides activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también La Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto.